Música Por lo menos tan clara que te deseo Con un pleta y un fantaseo Nos hablamos con ganas y sin rodeo ¿Me ves? Te veo Yo sé que tú te esperando que me... Toda la baby tú eres la campeona Te voy a dejar tan loca que me voy a dar un diploma Voy pa' ti, toma Estamos medio loco, mami, no me digas que no Tú me quieres hacer cosita, yo te quiero hacer todo Estamos medio loco, mami, no me digas que no Tú me quieres hacer cosita, yo te quiero hacer todo Subo en el rap Mara, mara Tampo en maravilla Poesía urbana Macho y solante Vicio music Elegante ¡Ja! ¡Buenos! ¡Buenos! Gracias.